La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER VIVA LA RADIO PODCAST SIEMPRE Soy Esther Sánchez Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta La siguiente ciudad elegida para organizar los Juegos Olímpicos fue Roma Lo que pasa es que al Vesubio le dio por entrar en erupción dos añitos antes de la gala de inauguración El gobierno italiano tuvo que pedir la baja voluntaria y Kubertin se quedó sin sede Menos mal que apareció Londres al rescate Los ingleses recogieron el testigo, se liaron la manta a la cabeza y organizaron los Juegos de 1908 Y nos vamos para allá Para seguir con las maratones que la verdad es que de todas las historias olímpicas los maratones siempre han dado mucho juego El de los Juegos de Londres sigue siendo famoso Alejandra de Dinamarca, reina consorte, señora de Eduardo VII y anfitriona de la movida olímpica Pidió que empujaran la salida del maratón hasta el ala este del castillo Para que sus nietos pudieran ver la salida desde sus aposentos Y pidió también que pusieran la línea de meta frente al palco real dentro del estadio Alargando un poquito por un lado y un poquito por el otro La carrera no medía 40 kilómetros sino 42 kilómetros y 195 metros Desde entonces esa es la medida oficial y sacrosanta del maratón La historia en ruta Este maratón también tiene una amiga que vais a flipar Dorando Pietri era aprendiz de pastelero, camarero y sorprendente campeón de Italia Pietri lo dio todo al principio Al principio de la carrera Se puso la cabeza, se fugó enseguida y mantuvo el ritmo Lo que pasa es que estaba en plena ola de calor el país, horroroso el calor que hacía Había muchísimas cuestas y los 42 kilómetros eran infinitos Así que en los últimos kilómetros le dio la pajara Se vino abajo, las piernas le pesaban cada vez más Estaba deshidratado Oye, pues a pesar de todo entró en el estadio olímpico con una ventaja de más de 10 minutos Lo que pasa es que estaba tan desorientado que se lió Y echó a correr en dirección contraria Loquísimo Bueno, pues cuando le dijeron que se había equivocado Casi le da algo a ese hombre No podía ni mantenerse en pie Se cayó 5 veces Delante de todo el público que lo aclamaba Vamos, vamos, Pietri, Pietri Y el muerto ahí La sexta caída a 10 metros de la meta Fue la definitiva A 10 metros Pobre fin Imaginaos el panorama Bueno, los jueces se sentían culpables por no haber señalizado bien la carrera Que también te digo que es verdad Haberlo pensado mejor Lo reanimaron, le ayudaron a levantarse Y lo acompañaron a cruzar la meta Porque había ganado Pero no iba a ser tan fácil, no Ah, no No Mientras se llevaban a Pietri al hospital Agotado La delegación estadounidense pidió que lo descalificaran No Ah, sí Oye, mira Jace como son Porque decían que había recibido ayuda Pues es que estaba muerto, matado casi En San Luis, 4 años antes Un estadounidense había ganado con ayuda Ah, y ahí no importó Y lo peor con Pietri Es que se salieron con la suya El COI descalificó a Pietri Y le dio el oro al yanqui Me parece muy mal Muy mal A mí me parece también fatal Pero llegaría la venganza olímpica Vamos Hoy seguimos hablando de Dorando Pietri Es verdad Se llevó el aplauso general Y la victoria moral Se llevó una copa de plata Que le enteró la reina Alejandra Que se sentía culpable Del desaguisal Hombre Tanto empujar la carrera Para un lado y para otro Ya está bien Al final, claro El pobre no sabía Para dónde tirar Uno de los señores Que ayudaron a Pietri Se llamaba Arthur Conan Doyle Fíjate El de Sherlock Elemental Estaba acreditado como periodista Y escribió Cielos Se ha desmayado Es posible que justo ahora En este último momento Se le escape el triunfo De entre los dedos Qué bueno Y concluyó Ha llevado la resistencia humana Hasta sus límites Fíjate Para compensar la torpeza De la organización Conan Doyle Hice una correcta popular Y Pietri También se llevó un pastón Que Conan Doyle Agra de ti Ya solo eso es un premio Hombre, no está mal Es una medallita Ha pasado a la mitología De los juegos Representa el auténtico Espíritu olímpico Y le han puesto Una estatua en Milán O sea, que lo ha comido Por lo servido Y algo más No se puede pedir más Los americanos Por su parte Solo se llevaron Una medalla de oro Hoy nadie se acuerda Del vencedor De aquel maratón Porque los mejores No siempre son Los que ganan Pero siempre son Los que luchan Extra, extra Extra, extra También se recuerdan Estos juegos Por uno de los peores Tongos de la historia Del atletismo Y por la única huelga De corredores Que se conoce Huelga de corredores Huelga Está muy bien El COI Delegó a los organizadores La justicia deportiva O sea, que los ingleses Que suelen ser Bastante piratillas Fueron juez y parte Que hicieron Y que hicieron Por barrer para casa Por ejemplo Dejaron fuera de los juegos A los irlandeses Porque decían Irlanda no es un país Estaban ahí Estaban ahí En pleno conflicto Estaban ahí Sí, claro Obligaron a la delegación De Estados Unidos A desfilar Sin su bandera En un bloque Al que llamaron Las colonias Británicas Los perfumes También Si te parece Madre mía Los americanos Se la juzgaron A los ingleses Y los humillaron En la pista Ganaron Once medallas De oro Y casi todas Las ganaron Los irlandeses Que se apuntaron Al equipo americano Esto va a fastidiar Todo Total Los ingleses Solo ganaron Cuatro Con este resultado En el medallero Se plantaron En la final De los 400 metros Tres americanos Y un solo británico Wyndham Halswell Escocés Y teniente Del ejército De su majestad Las normas Para correr Estos 400 metros No eran iguales En Inglaterra Y en Estados Unidos En aquella época Todos salían De la misma línea De salida No como ahora Que las calles Están como partidas Hay compensación Para los que corren Por centro Por fuera Entonces imaginaos Ahí se producían Verdaderas batallas Campales en la pista Para coger el centro En Estados Unidos Se permitían Los bloqueos Y las cargas En Inglaterra No Y como en Londres Mandaban ellos Como consideraban Que los Estados Unidos Seguían siendo Parte de sus colonias Y como los 400 metros Eran su última esperanza Volvieron a barrer Para casa Pusieron un juez Cada 20 metros Para controlar A los estadounidenses Los primeros 200 metros Se lo dio fatal A Halswell El escocés Este El teniente Del ejército De su majestad Luego remontó Y en la recta final Intentó adelantar A un tal Carpenter El americano Que iba en cabeza Halswell Chocó con Carpenter Y se salió de la pista Deberían haberle descalificado Pero los jueces Cuando vieron que Carpenter Iba a ganar Cortaron la cinta Y anularon la carrera Se montó una trifulca Monumental Los aficionados Salieron al campo Y la policía Tuvo que repartir Jarabe de palo Para acabar con aquello La cosa la zanjó El comité olímpico Londinense Que decidió Repetir la carrera Y descalificar A Carpenter El americano El que iba a ganar Como esto apestaba a Tongo El equipo estadounidense Retiró a sus otros dos corredores Que le quedaban Diciendo que no participarán En esta farsa Como las finales Eran a cuatro Halswell se quedó solo Ah muy bien Su primera idea Fue retirarse también Y dejar el podium vacío Pero le dijeron Que Tururú Que un militar británico No puede avergonzar A su país Y le obligaron A correr sin rivales Y claro Tuvo que tragar Porque una orden Es una orden La culpa no fue suya Pobrecito mío Pero ha sido La única vez En la historia olímpica Moderna Que un atleta Ha corrido solo Una final El único campeón olímpico Que no ha tenido rivales Y tenía que ser Como no Un británico En los Juegos Olímpicos De Londres Es que la jerarquía Es muy mala Algunas veces Súbete a la historia Suscríbete a la historia En ruta Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Cadena Ser La Radio Y en la app de Cadena Ser Y en la app de Cadena Ser